1, 2, 3, que onda timis, bienvenidos al forest No andaba muerto, tampoco andaba de parranda Simplemente andaba trabajando fuera de la ciudad Y no pude contener nada de la serie Por eso no estaba subiendo nada, por eso no estaba jugando Y regresé la semana pasada, pero no me había puesto a jugar bien Esa es la simple razón de la que nos encontramos hoy Y... Como estoy regresando... Justo a la cabaña, no tengo ni la maledad que estaba haciendo No me he puesto en corriente Justamente ya entré, y... Tuvimos unos visitantes, entonces que... Es mejor recibirlos de una buena manera Y todavía falta aquel compi... Ven para acá Ey, camarada Oye compadre Ah, no son dos Eh, no te comas conmigo Oh... ¡Quietos! Esta parece la heredera que es... Regreso, justamente... Uno menos Y tu grandote, ven para acá Ok, se cayó Ah, sigue vivo Eh, ahí quédate Probablemente me infecte Necesito ir... Hacia el agua Y para allá estamos Vamos al mar Cep, eh... Cubierto en sangre Lávate para no... Sufrir una infección Vamos a bajar el profesor aquí Y... Bueno, la intención del día de hoy Es... Ah... Investigar la península La sección de la península Que no he visitado todavía Que es la parte... Del... Este... Que sería... En el mapa todo Lo de la derecha Que es vacío Es hacia donde lo vamos a dirigir hoy Ah... Primero... Bueno... Poco a poco No sé ni que voy a buscar A ver si hay una... Una cueva que no haya visitado todavía Ah... Sé que de este lado Es donde está... El avión... Destruido Bueno, la cabina del avión De este lado... No sé bien que hay todavía No me he puesto a buscar Eh... A la hora ya pasé por aquí Pero no me acuerdo Probablemente Vamos a ver como... Eh... Ya estoy infectado Y... ¡Felicidades! Ah... Comí... 4300... Ya sé que... Ah... Acerca de este... Set... De arbustos Hay... Un... Ah... ¿Qué fue? Ah... 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 Bueno... Ah... Vamos a ver... El mapa... El mapa... Dinos a dónde estamos el mapa... Ok... Y... O sea lo es... Significa... Uh... Esto... Aquí caballita... Vamos a ver por acá... Sé que estoy diciendo... Absolutamente... Nada coherente... Por el simple hecho de que estoy buscando a ver qué hago... Honestamente no sé qué pedo... Uh... Ahora... Ahora sí... No tengo ningún plan... No tengo... Uh... No tengo ni idea de qué hacer... Y... Ok... Aquí hay unas... Varias... Más cabañitas... Mrr... Mrr... Jajaja... Vamos a ver... Dónde hay más... Supongo que... Ahí está la hueva... Vamos a ver si hay algo más por aquí fuera antes de entrar... No... 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 Parece que no... Solo un venado... Venadito... Vamos a ver... La carga nunca está de más... Vámonos... Psss... Ah... Sabía que iba a suceder... Me estaba preparando mentalmente para ese maldito ruido... Pero... Por más que me prepare nunca... No lo voy a lograr superar, Timmy... No lo voy a lograr superar... Uh... Más pasajeros... Uh... Pasajeros 5A, 5D... Ya tengo sus microrelojes... Ok... A ver... Este lado... Que hay para acá... A ver... Este lado de la cueva que hay... Aquí están los pasajeros muertos... Uh... ¿Qué es esto? Es... Una pierna... O un brazo del mono... Uh... El juguete de Timmy... Chau... Si ya tenía ese brazo... ¿Cómo puedes decir que... No había visitado este puerto todavía? Ha... Ni idea... Uh... Pesecitos... Uh... No sabía que puede hacer eso... Uh... Mamala... Uh... A este lado... Vamos a ver que hay... Uh... Más circuit boards... Lo puedo cargar... Tengo... Mmm... ¿Qué pedo aquí? Algún más agregó a nuestra lista de cosas por hacer... Vamos a ver... ¿Qué es? Uh... Encuentré una manera de escalar... Paredes de piedra... Uh... Me puedo aventar... Pero... Eh... Si... Total... Por lo general... La mayoría de las cosas tienen una manera de salir... Perdo las casas... Me suicido... Y... Me rescatan... De hecho... Una cosa que estaba pensando ahorita... O sea... Yo esperaba que para el momento que regresara al juego... Ya hubiera tenido una actualización... Pero no... Todavía no... De hecho... Sigue siendo la misma versión... No ha sido actualizada todavía... Extraño... De hecho... O sea... Vamos a ver... Tanque de gasolina... Quiero... Uh... ¿Qué es eso? Uuuh... ¡Mamalón! Ahora sí Que se dejen venir todos los Oh, qué animales ¿Dónde están? Aquí debe haber alguien Ah, debe venir el pasajero Sí, aquí hay pasajeros Justamente antes de que se pasara Sería raro Teniendo Teniendo una Cortadora Wow Mamalón Como si nada Estoy cubierto en sangre Mamalón Y aquí no parece ser que esté suficientemente profundo El agua para poder meterme a nadar Uh, maletas No les puedo hacer nada Eh, eh, eh Amigo Hey Ven acá ¿Dónde estás? ¿Qué horas son? Ya le cargó el payaso Ok, vamos a ver si Déjenme abrir las maletas Para ver qué hay Por aquí Wow Esto se quedó Wow Ajá Maldito bastardo Uh, balas ¿Qué es esto? Hermanos Hermanos son perdidos Hermanos son perdidos Tendrá algo que ver con la niña del video ¿Cómo se llama? Ya no recuerdo Prender Prender Y aventar Vámonos Vámonos Uh, 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 uh Ok Y aquí Otra bajada Uh, misterio Ah, cierto Vamos a checar Ay, ay, ay Medio cosa Medio cosa Perdón Hmm ¿Ya terminé de explorar la cueva? ¿Qué pedo? Ni siquiera hice nada Parece ser que era parte de un sistema que ya conocía Ah, sí Ah, de aquí a la izquierda ya lo conozco todo Pero hacia acá no Entonces vamos a ver si que acá hay Hmm No, güey Para abajo Foto Más Más partes de la pistola Que no sé dónde sea De este lado Uh, right ¡Suéltame! No se escucha nada No se escucha nada Bebés Dos caníbales ahí Boom, boom Bye, bye Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está la pistola? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En el lugar donde tú te puedes disparar ¿Figues? Bueno, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No hay 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 Lo que me gusta es que se lo voy a tener que quemar porque por el simple hecho de que ya no tengo armadura de hueso. Para mi fue gratis, no tuve que gastar 300 dolares, gracias, vamos a ver una hecha de esca- AY LA MADRE! Por que no estaba vivo? Ok, déjenme, vamos a hacer una pequeña fogata, hay un chingo de agua. No, 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 no. No. ¿Qué está haciendo? Ok, antes de escalar la pared voy a buscar, voy a ver que hay de este lado. Pese a que hay una caída acá de este lado. Arrrr, fuck, 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 decisiones, decisiones, una casca pequeña cascada. Parece que no hay nada aquí abajo. No, parece que no hay nada. Me han caído de abajo. Ok. Oh, un pasajero. P-108B. Va a saltar antes de bajarse. A ver si puedo llegar a este otro lado. Parece que sí. Vamos a ver. Arrrr, fuck, fuck, fuck. Ok, uno menos. Ah, shit. No hay nada. Corte. Ok, quedaron tres bebés. Y otro pasajero. Vamos a ver. Uh, parece que aquí hay una salida de la cueva. Sí. Ok. All righty. Parece que sí. Vamos a ver si hay. Vamos a ver, vamos a ver. No hay nada más para marcarlo como salida. Menos de esa manera. Mmm, sí, eso es luz de día. Pero si lo estoy viendo. Sí, sí. Ajá. Algo no me suena correcto. Madre de maldita exploración. A menos de que sea nada más un engaño. Bueno, vamos a ver qué sigue. Ah, chingada, chingada. Más decisiones, más decisiones. Según yo para acá no he ido. No sé qué pedo. Ok. Sí, creo que no he ido por acá. Esta parte justo nos lleva. Dengalas. Ah, qué es esto. Otra pieza de la pistola. Y... Uh, un helicóptero. Ok, 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 timis. Qué pedo está pasando aquí. Por acá. Uh, oh, bebés. Por lo menos no quiero que me salten. Eso es lo que está evitando, que saltaran hacia mí. Tardos cuando logran girarse es cuando te matan. Bueno, cuando intentan saltar hacia ti. Ah, ya, ya, ya. Algo más por agarrar aquí. Nada más por una manera de escalar. Vamos a ver que nos lleva este pedo. ¿Qué es esto? Un pequeño generador. De este lado, nada más. Una pequeña subida. Por lo parecer una fogata. Ay, agarrar, agarrar. Vamos a ver dónde nos lleva. Nos veo ahorita a la salida, timis. A ver de qué pasa algo interesante. Que no creo que haya pasado nada interesante. Ok, ya estamos afuera. Ah, ¿dónde estoy? ¿Qué chingados estoy haciendo? ¿Y por qué aparecí hasta acá? Estamos... Wow. Ok, se avanzó bastante por debajo del agua. Debajo del agua, debajo de toda la tierra. Estamos justo hacia el norte, pegados a la montaña. Ok, bueno. Todavía hay cosas que explorar dentro de la cueva. Justo se acaba de meter el sol. Por lo que vimos allá. Extraño. Pero bueno. Déjenme... Regreso de donde salimos. ¿Qué hay aquí? ¿He estado aquí? Sí, he estado en estas... ¿Cómo se llama? En estas casas de campaña. Aquí había tenido una pelea masiva antes de irme. Justo a aquel lado. Ok, déjenme... Vuelvo a la cueva. Para terminar de explorarla sobre todo. Ok, ya la perdí. Aquí está. Quiero terminar de explorar esta cueva y a ver qué nos lleva del otro lado. Bueno, lo veo ahorita en un lugar que es algo desconocido. Al menos esta parte pues es aburrido. Nomás es subir y bajar escuelas. Ok, ya estamos de regreso donde está el mega pozo. Donde puedo bajar a través de aquí. Vamos a ver a qué nos lleva. Uh. ¿Qué es eso? Abriendo el artefacto. Otro video. Vamos a verlo. Ah. Combinar con... Megathrival. Launch with Megan. Abriendo el artefacto. Vamos a ver qué tal. Yo he visto a esa madre. En uno de los dibujos que tenemos. Y ahí había un niño. Hmm. Vamos a ver. Yo sé que ya he visto ese wey. Bueno, ese es el artefacto al menos. Uh. Sí. Justamente. Aquí está. Hmm. ¿Qué es este pedo? Ah. Misterios, misterios. Vamos a ver qué más hay. Sí, sí, sí. Vamos a bajar por aquí. Hmm. Uh. Medicina. Insisto que no sé por qué chingón de medicina te puede currar de la infección. O no asumiría. Bueno, al menos yo asumiría que es antibióticos. Te curan la vida, pero... ¿Qué? Ah. Son fregaderas. Ok. Ah. ¿De dónde bajé? Creo que... Creo que... Creo que baje por ahí o baje por aquí. O baje por aquí. Y las maletas. Y las maletas. Pero las maletas no me voy a desgastar. No me voy a estar... Viendo a ver qué sale. No me voy a desgastar. No me voy a desgastar. Sí. Ese güey está bueno... Es una maleta. Y lo logra. Me voy a desgastar. Con un solo brazo. No ocupa nada más. No soy nadie Para criticar Vamos a ver de este lado Que podemos encontrar Aparte de puros Ok, 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 ok Vénganse a los madrasos Vénganse a los madrasos No me nada, no me nada, no me nada Está muerto La madre, tú, qué pedo Vente por acá Dos más, uno menos, uno menos, uno más, uno más y ya Vamos a recibirte con un hachazo a ti Y un hachazo prendido de fuego Que me caes bien Ah, ole Dije, ole Apagaste mi hacha Gracias Ok Ah, comando de huesos, perfecto No, no quiero equiparlos Ok Ok, déjenme Si estoy llorando Ok, déjenme Preparar una fogata Para cocinar a estos cuatro camaradas Vamos a ver si no hay nada más por acá No, bueno Déjenme hago aquí una fogata Libro Fogata Fuego básico Ok, vamos a continuar nuestra aventura Y algo hicimos bien Que ya se actualizó la lista ¿Qué hicimos? Vamos a ver Hicimos Exploramos Let your escape Let's escape Aquí está Sí, perfecto Ok, terminamos de explorar la cueva ¿Significa que ya estamos cerca de una salida? Parece ser que sí Pero hay otra cueva que falta para explorar al norte todavía Tengo que buscarla No tengo que encontrarla, mejor dicho Buscarla, pues es lo obvio Semántica Chocolate Necesito chocolate Ok Alguien me aventó las cajas Y no hay nadie aquí arriba Sí ¿Sí entienden cómo está ese pedo? Yo no Solo hay un Madrazo de corazones Y lo entiendo El corazón es puro músculo No hay que comer puro músculo Sin carnita Puro tendón, de hecho ¿Tendón? No, cartílago Ah, sepa la madre Está duro Pero bueno Parece ser que con esta salida Termina la exploración de las cuevas Bueno, al menos por este capítulo Es este pedo de este juego Tener un cristal buscando Necesito encontrar un proyecto para la caza No le he hecho nada a la caza Al menos una cacería de animales Probablemente el próximo capítulo trate de De encontrar el resto de los animales Que Que puedo conseguir trofeo ¿Dónde estamos? Vamos a ver dónde chingados estamos Y estamos a casi mitad del camino Entre la cueva Donde salimos Y el El otro El otro cueva La otra cueva Ah, pero bueno Timmy, eso es todo por hoy Espero que les haya gustado el capítulo Ah, ya saben Cualquier sugerencia Eh, requerimiento O petición A su humilde servidor Háganlo saber en los comentarios Eh, por Twitter Por donde se les dé su regalada gana Y nos vemos Hasta la próxima Bye, bye ¡Gracias!